Acá por la derecha, Ceballo le va a perder, recupera el flaco Ferrandez, Ferrandez para Gallero, va hasta el fondo para el centro, metió centro por abajo, sacó García, va devolviendo García, recupera otra vez el flaco, el flaco por la derecha para Maral, la quería aguantar Gallero, no puede Gallero, la va sacando en el fondo Santurio, la cruza para Costa, llega primero Grayson, lo viene a marcar a Costa, le pone el cuerpo, le queda Ayala, la roba Ayala, se viene Ayala, por el costado izquierdo ataca Plaza con Ayala, engancha muy bien, mira el 29, se mete en el área, escapó, va hasta el fondo, la pelota al medio, está... ¡Gol! 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 De Plaza Colonia, a Maral, entre el punto penal y el área menor, tal vez ya pisando el área chica en todo para tocar redesurdo al medio del arco, en una jugada espectacular, lenta, es cierto, fue media como con cierta cadencia la acción de Ayala, que se volcó por la izquierda, pero escapó de uno, escapó de dos, escapó del tercero en el final de la cancha, y en el área menor la tocó hacia adentro, y a Maral la empujó de zurda para poner reapertura a los 43 minutos, pasa a ganar la visita, Plaza Colonia 1, Montevideo Wander 0, apareció a Maral, en una gran jugada de Nicolás Ayala. Muy buena jugada Ayala, eh, tomó la pelota a la mitad de cancha de Wander, empezó a encarar, sin mucha velocidad, empezó a sacarse hombres de arriba, cuando le metió velocidad hizo la diagonal, fue al medio, escapó hasta el fondo, parecía que la pelota se le iba, la metió, y vino a Maral, la tocó con sutileza. Maral es un gran jugador, no le pasa hasta muy mal físicamente, nada que ver con aquel hombre que uno conoció hasta dos temporadas atrás, fue a Bolivia, tuvo su momento, corto también, pero tiene una sutileza, una jerarquía, es una lástima que Maral no sea el Maral de antes, pero acá, ese tipo de cosas, no las va a perdonar, no se va a equivocar, la metió notablemente. Otro, le pegaba un bombazo a ver si rompía la red, un golazo, está ganando Plaza, en un primer tiempo, donde yo vi tres aspectos diferentes que después les voy a contar, cómo se puede sentir el jugador de Wander, después todo lo que ha pasado, esto no justifica la derrota, ni quita méritos a el gol que ha convertido Plaza, pero qué partido raro en este primer tiempo. Habitat, hacemos la vida más fácil.